Soy Sara Ortiz, directora financiera de CIC Energy GUNE, un centro de investigación localizado en el Parque Tecnológico de Álava y que está considerado entre el top 3 de los centros de investigación de almacenamiento de energía de Europa. Está claro que el cambio climático es un problema global que también afecta a Vitoria Gasteiz. Está en la misión de CIC Energy GUNE contribuir al desarrollo sostenible. Trabajamos en tres ámbitos de investigación, almacenamiento de energía electroquímica, baterías y supercondensadores para la descarbonización del transporte y para las aplicaciones de renovables, almacenamiento de energía térmica con aplicaciones como la eficiencia energética en la industria y temas de hidrógeno para descarbonizar aquellos sectores de la economía que son difíciles de descarbonizar por otras vías. Mi deseo es que una tecnología de CIC Energy GUNE contribuya a crear industria sostenible en Vitoria Gasteiz. La investigación es clave para mitigar el cambio climático.